¡Bravo! ¡Dame! ¡No! Ya sé lo que no voy a comer si me invitás a tu casa. Pisa la parrilla. Bueno, te podés llevar una sorpresa porque si no tenemos reloj y jurados, han estado teniendo. Ese es el tema. Bueno, no estuvo tan mal el desafío. Creo que estuvo muy parejo el fuego sagrado pasado. Pero bueno, uno se... Para contextualicemos a la gente. Claro, recordemos, el desafío del fuego sagrado del programa pasado, que fue el día que me tocó la eliminación, era pizza y calzón en la parrilla. ¡Qué difícil igual! Muy difícil y bueno, creo que todos tuvimos aciertos y errores, pero bueno, me tocó la zona de eliminación y después fue con los bifes a la portuguesa, que bueno, hicimos lo que pudimos. Pero vos, ¿eras de cocinar en la parrilla? Soy de cocinar, me encanta la parrilla. Claro, ¿qué pasa? Contra el tiempo y enterándote ahí a nada. Es una caja de sorpresas, el programa. Yo recién lo comentaba con muchos de los compañeros que nos hemos cruzado en el rodaje, que claro, es una competencia de verdad. Y la verdad... ¿Te puede ir bien o te puede ir mal? De repente hay alguien que tiene menos experiencia que vos, pero en ese desafío le fue bien. En ese momento la pegó, en ese momento la pegó, y combinó ingredientes de una manera que sintonizó con el jurado. Yo qué sé, creo que el otro día en el desafío todos tuvimos problemas, sobre todo a la hora de que la masa hiciera piso y techo, las dos cosas. Yo trabajé con algo que nunca había trabajado, que era el infiernillo. Una plancha de hierro que va por arriba y te le pones brasa por arriba. Para que se derrita la muzarela. Exactamente. Y para que termine de cocinarse. Y todo en una hora, ¿no? Claro. Todo en una hora, que andás corriendo literalmente. Yo hubo un programa que quedé como... ¿La masa fue lo más complicado? ¿Hacer la masa fue lo más complejo o no? No, no sé si fue lo más complejo. Claro, pero está la cabeza tuya también en la brasa, en tener brasa, en poner eso, no olvidarte, poner la brasa arriba, calentar el piso. Si es por la masa, creo que estuvo más complicado el del desafío de pastas. Esa estuvo más complicada. Pero bueno, conforme son menos participantes, tenés más chance de ir a zona de eliminación por un tema de ecuación matemática. Y cuando me tocó el otro día, cuando me dijeron, bifes a la portuguesa y es media hora la zona de eliminación, y bueno, nada, metí, metí, como pude, pero bueno, no se dio, me fui contento. ¿Y bichoneabas recetas antes de ir a cada competición, a cada noche de noche? Igual bien, porque te sacaron a los bifes. ¡Ah! No, 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 no. Me dieron la salsa. Me reprograma una masa, Coco. ¿Tenés que decir una especialidad tuya? Dormir poco. No, no, ah, decías en la cocina. En la cocina. Sí. Mirá, me gustan, por ejemplo, las comidas de olla, que en este caso no llegué a ese desafío. Me gusta, por ejemplo, ando muy bien para la hamburguesa casera. Le pongo mucho empeño. Y después, parrilla en general, que claro, uno está como más acostumbrado a la noción de parrilla tradicional. Pero además, la parrilla tradicional es tranquilo, sin apuro, con una servicita, con un biquisito, con lo que quiera, sin estrés, y acá es todo lo opuesto. Sí, acá el tema del reloj, porque en un momento, estás metacocinario, estás copado, y de repente Lucía dice, ¡Quedan 20 minutos! Recién arranqué. Aplancaste el ritmo y te daban el tono. ¿Cómo fue la convivencia con el resto de los participantes que se ve todos, la verdad, como una buena cosa? Horrible. Horrible. Mira todo para la cámara. La verdad, la verdad, tenemos un grupo de WhatsApp, los del grupo mío, digamos. ¿Cómo se llama? El grupo de WhatsApp se llama, como el, ¿viste el tema de Frozen y si hacemos un muñeco? Y si hacemos un asado, se llama. La consigna del grupo es asado, sin reloj ni jurado. Claro. Y bueno, no, y lo tenemos prometido, estamos esperando. ¿Todavía no lo hicieron? No, estamos esperando que poder juntarnos a todos, por tema de compromiso, pero a ver si en octubre lo podemos hacer, así, poder hacer parrilla, pero así. El tema es quién va a ser ahí el asador. Ah, es buena esa. Y lo metés a Cauterucho. Ah, esa es buena. Claro. Sería asado con jurado, pero lo hacemos. Ah, pero esto se te pasó, y esto mirá como... No, y me pongo a gritarle al lado, quiero comer rico. Mario, todo un personaje, ¿no? Crack, Mario Fernández del Puerto, nos conocimos en el programa, pegamos onda inmediatamente, este, gran rockero también, aparte vos ves un tipo... Reculto, además. Sí, una humildad enorme, un tipo que se hizo de abajo, hablamos pila de la época de la escuela, de cómo era el Montevideo en el que él se crió, de las cosas que, bueno, que sigue haciendo, porque es sumamente inquieto, y hasta metimos una bolicheada usada de noche con Mario. Ah, no. Ah, me muero. Genial. Genial. Llegué y me encontré a Mario en un lugar, digamos, lindo, pero bueno, menú, tranquilo, ¿no? No era una cosa refinada, era pizza, y demás, y estaba de tapado y galera. Ah, qué grande. Es lo más. Te mejora cualquier cosa. Es lo más. Cristina, ¿a quién le ponés fichas así de los competidores que van quedando? Así, vos ves que van progresando. Bueno, la veo muy bien a Eunice, y después te diría que hay ahí una dupla, bueno, Marito también, también, lo que tiene Marito, dos por tres, que la eccentricidad le puede llegar a jugar un poco en contra, como el otro día que le calzó una hoja, un tallo de romero entero a la pizza, así, ¿viste? Que lo levantaron, así, diciendo, esto no lo podemos comer. Claro. Pero es un crack, es un crack. y ojo con Deniz Casó, porque Deniz se la juega de callada. Pero pará, ¿Deniz? ¿Deniz callada? No, claro, pero pará, pará. El otro día, el Seba González, que reemplazó a Sosita, la describió perfecto. Deniz es la que va al escrito diciendo, ay, me va a ir horrible, no estudié nada, no, no sé cuánto, y después saca las mejores notas. Mirá que te tengo vista, Casó. Hace su juego, hace su juego. No, no, se paraba al lado de la parte de almacén y me decía, ay, no sé qué agarra, después se que agarré, después la tenía clarísima, todo cuando iba, donde iba. O sea, le está haciendo la bóba, está. Eh, ojo, ojo con Casó. Qué grande, una experiencia divina, ¿no? Está feliz de haber vivido ese tiempo que sea corto, pero lindo. Yo lo tomo como algo que no había hecho todavía en televisión, sí reality porque había estado en la masca, pero esto es otra cosa. Claro. Ahí también era una comida, era un brócoli, pero bueno, todo dialoga con ti. No te queda nada por hacerte, sos un tipo que te gusta divertirte y arriesgar. Sí, sí, me gusta divertirme y arriesgar. Quisiera pensar que me quedan algunas cosas por hacer, porque si no se me termina el menú a los 46. Ah. Que no los cumplí todavía, los cumple pasado mañana, pero de a poquito, ¿viste? Como te empezás a repetir, tengo 46, tengo 46, ¿viste? Así ya me voy haciendo la idea. Ya que decías que la tenés vista a Denise, ¿no? Sí. ¿Lo ves a Humberto? Vos sabés que trato y trato y trato y trato, y eso que soy yo, pero lo estoy viendo y por suerte la gente lo está viendo. Estamos todos los viernes desde julio en Teatro del Anglo con Bebo Humberto. Esta obra de teatro, esta comedia española, que parte de una premisa muy divertida, ¿no? Es decir, tenemos acá una joven mujer que enviuda, el marido fallece, joven, viene una amiga a acompañarla, y el tema es, todo parece indicar que Humberto falleció de la alegría, de la euforia que le provocó algo. Y el tema es que Humberto vivía apostando, era un jugador, cero falta del cinco de oro. Entonces de a poquito se instala la sospecha de que Humberto pudo haber ganado el cinco de oro. El tema es que no aparece la jugada. Para ello estas amigas, medio descreídas al principio, contactan a un medium, a estos intermediarios con el más allá, con el otro plano, para ver si puede ver a Humberto y ver dónde está la jugada. El tema es que todo, el medium, que en realidad, obviamente, lo que busca es como hacer un negocio con estas dos amigas desesperadas, resulta que sí lo ve. Lo ve a Humberto. Y ahí aparece, bueno, otro juego, otro enredo, en una comedia que nos ha dado grandes alegrías para empezar a trabajar con estas naves, ¿no? Flor Infante, Dana Lieberman, Pablito Genard, que es increíble también. Primera obra de teatro y parece que hubiera actuado toda la vida. Y dirigido por Juan Luis Granato, director joven, que cada vez está haciendo más camino como director y productor. Y una obra para todo público. Me encanta que vayan familias, que la verdad que hay un grado de adhesión muy lindo con la obra y que todo indica que vamos hasta noviembre, hay chance de hacer la función despedida el 2 de noviembre, sería genial. Ya está como que despedimos Humberto el día de los muertos. Estamos viendo, estamos viendo hacer la función despedida el 2 de noviembre y grandes chances, yo te diría que 90% que 2025 cumple Humberto nuevamente. Así que, nada, cuando apostás a un proyecto de estas características y la gente responde, es más, llegamos a meter, el día que se despidió, se retiró Luis Suárez, que fue un viernes de noche, fueron 130 espectadores, yo decía, no va a haber nadie en todo el mundo viendo la despedida y no, hay gente, hay gente. Teatro del Anglo, ¿verdad? Teatro del Anglo, 21 horas atrás en Red Tickets. Genial. Cristiano, un placer. Les cuento una cortita hablando de coincidencias con partidos de fútbol. El miércoles 23 de octubre voy a dar una charla en Magnolio Sala sobre la primera película de los Beatles, la película Hard Day's Night que se cumplieron 60 años del estreno. Es una película revolucionaria por muchas formas. Bueno, fijé la fecha con Magnolio y allá fue con Mebol y fue y me fijó la primera semifinal Peñaló el Botafogo el 23. Yo soy mancha a llorar al cuartito, confío en los muchachos, confío en Leo Fernández, y lleno de bolsos va a estar. Y eso me dijeron varios amigos, che, yo soy nacional y voy a verte. Así que, chiquines, gracias por la invitación. Un placer. Un beso grande. Siempre me encanta venir por acá. Te adoramos. No, 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 no.